Música Hola amigos, espero que todos estén bien el plato de hoy va a ser una rica sopa de atún los ingredientes que vamos a utilizar son dos atunes, dos tomates picados en cubitos una cebolla mediana picada una cucharada de ajo una cucharada de sal dos papas grandes picadas en bastoncitos un cuarto de fideo y una rama de culandro bueno, ahora en una olla agregar el aceite esperamos a que caliente ya caliente el aceite agregamos la cebolla esperamos a que dore un poco ahora añadimos el ajo molido dejamos a que dore por unos minutos ya dorado la cebolla agregamos los tomates esperamos a que dore más o menos a que se forme como una pasta ya el atreso ya está listo ahora agregamos el agua voy a agregar el agua hervida enseguida agregamos sal sal a gusto papas y el fideo y dejamos a que cocine por 20 minutos es una sopa económica y súper sencilla de hacerlo bueno, lo tapamos y luego regresamos bueno, mis amigos nuestra sopa ya está la papa y el fideo ya están cocinadas ahora, por último agregarle los atunes y dejamos servir por un minuto bueno, pasó el minuto y ahora para servir apagamos la cocina para servir agregamos el culandro finamente picado bueno, voy a servir bueno, mi gente linda y preciosa ya tenemos nuestra sopa de atún económica y sencilla y ahora vamos a disfrutarlo y si les gustó no se olviden de suscribirse y darle un like nos vemos en el próximo video y bendiciones para toda mi gente